SK contra Team Eretix 2-0. Lo predije. Lo predije en el DT. Me llamaban loco. ¿Quién te llamó loco? No me acuerdo. Juste, creo. Yo dije, no hay ni una sola chance de que Eretix le gane un mapa SK. Clean. Muy clean. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Este es el análisis por hoy. Este es el análisis por hoy. Se me llamó loco cuando dije que cuando alguien dijo que era imposible que Madeline Sky ganase a BDS. Hoy va a ganar porque va a hacer la épica como España. España ha ganado al equipo francés, al equipo alemán y al equipo inglés en Alemania. Y Coy va a coger. Y en el mismo Berlín va a ganar a los franceses de Carmine Corp. Va a ganar a los alemanes de SK. Y va a ganar a los de Fanate de Inglaterra. Y va a llevarse la LEC este año. Y me la pela. Aquí es donde yo digo Coy Sevilla miente menos. Era justo aquí, ¿no? En donde hay que decirlo. Echaba de menos este tipo de argumentos. Desde que me llamo estaba ni por maníacos que no los escuchaba. Pues aquí tienes el argumento para una semana te queda. Muy buenas noches, gente. Hoy sacrifico el ir a ver a la selección española por estar aquí comentando la LEC con todos ustedes. La selección española, para la gente que no lo sepa y que lo esté escuchando, que hay muchos que ni se habrán enterado. Es posible incluso que More no se haya enterado. Ganó ayer la Eurocopa. Y se convierte en el equipo que más veces ha ganado la Eurocopa. España. Es el equipo con más Eurocopas que de toda Europa, básicamente. En el camino eliminando a Italia, a Alemania, y aquí viene lo mejor, a Francia y a Inglaterra. O sea, no se puede ser más capo que la selección española. Así os lo digo. Por otro lado, el fin de semana también hubo playoffs que podían haber redondeado por completo el fin de semana para los fans españoles. Pero no fue así. No fue así para nada. De hecho, fue un poco... Bueno, Fanatic ganó. Sí, sí. Fanatic sí, pero me refiero que en su totalidad salimos perdiendo, porque solo ganó uno, básicamente. Bueno, vamos a hablar sobre estos playoffs y sobre los que tenemos por venir, básicamente. Y, sobre todo, me gustaría saludar a la gente, porque hay mucha gente que le ha puesto mucho hate a Marta por decir que Marta no iba con España, que le daba igual con quién fuera, pero que con España no. ¿Vale? Entonces, yo creo que hoy lo mismo está jodido y todo. No sé. Marta. Sí, hola. ¿Qué tal estás, Marta? Bien. Aquí, claro, todo el mundo a meterme hater, pero seguro que nadie me va a agradecer que todos los equipos con los que iba han perdido. O sea, que eres gafe. hecho, bueno, un contra gafe. Pero sí. Pero eres gafe, ¿no? Eso es lo que estás intentando decir. Sí. Bueno, pues por mi parte, gracias. Si hubiera dicho que iba con España, hubieran perdido. Pero nadie me va a felicitar por eso. ¿Tienes tanto poder? Sí. Bueno, yo lo más loco que he visto ha sido Eros. Eros sí que tiene poder. Sí. Eros tiene el poder de todo lo que toca convertirlo en mierda. Cada vez que va con un equipo, ese equipo desaparece. Cuidado el próximo, soy la viuda negra. Sí, Eros, sí. Eros, ¿tú qué tal estás? ¿Cómo vas? Yo? Yo voy bien. Yo voy estupendamente bien. Creo que el futuro es incierto, pero prometedor. Muy prometedor. Hablo de mí como persona, hablo del podcast también, hablo del Real Madrid, hablo de la Secretaría Española. Y mañana voy a la presentación de Mbappé, que me han invitado. Pero gracias por preguntar. ¿Qué tal estás, Eros? Destruido. Salí de fiesta el sábado y estoy de baja. Tiré demasiado prime, gente. Estoy de baja tres meses, no vuelvo a salir. Ahora estoy full focus. Estoy full focus en lo único que es importante ya para mí durante el año, que es mi revés a una sola mano, practicándolo y poco más. Vida de tenista, ¿no? Pero tú, ¿qué has dicho? Que estás machacado porque saliste el sábado. Sí, sí, sí. Pero hoy es luna. Estoy a mayor, tío. Es que estoy mayor. Y fue una noche rara, dejémoslo en eso. Una noche muy rara, eh. Bah. ¿Qué hiciste? No se puede contar en esto. ¿No? No. Ah. Sí, como si fuera la fiesta loca que te pegaste en Barcelona. Bah. Esa fiesta sí que fue buena, eh. Nunca se me olvidó del momento en el que dices, bah, vamos de fiesta y yo, una polla, me quedo en el hotel y me quedé sobando como un campeón. Qué barbaridad. Sí, sí. Pero sí, sí, me estoy haciendo mayor ya para salir de fiesta, eh. Ya has... Sí. Yo soy ya uno de estos que van las típicas reuniones de lámpar, ¿no? Como a More. More pronto me va a encontrar en una reunión de esas. Oye, pues qué bien. Machuqui en el chat te llama Eros Pescabicho. Machuqui, intenta ganar algún partido, por favor, va. Golpe bajo, cabrón. Golpe bajo. Golpe bajo. Con ganas. More, ¿qué tal estás tú? Pues muy bien. Aquí disfrutando de una buena tarde. Sí, sí vi la final de la Eurocopa. Me obligaron, entre comillas, me engañaron. Me dijeron sí, hemos quedado toda la familia para comer en casa de tus padres porque no te vienes. Venga, que es el partido. Digo, el partido me la pela. Me ha dicho, bueno, pero va a todo el mundo. Digo, bueno, venga, va, ok. Al final me ha tragado. He disfrutado el partido, lo que cabe de disfrutar. Y bien, aquí de vuelta y darle caña al programita que ahí gana. Pero, 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 fuera coña, ¿lo pasaste bien viendo el partido o estabas pensando, va, qué ganas de irme a rolear? A ver, no, si no, te pones a ver el partido, eso pasa que es lo que te digo, tío, que a mí el fútbol y demás se me hace muy pesado el tema del toqueteo, el esperar, el tocar el balón y no haya movimiento, tío, que esté como el partido dormido. ¿A ti te gusta el yoga bonito? ¿El toqueteo? ¿Qué fútbol viste tú? Claro, yo creo que cuando hay jugadas y eso es guay, pero cuando están ahí tocándola ahí, dándole un pase de un lado a otro, moviendo la pelota de forma aburrida, pues me aburro y me pongo a mirar el móvil. Marta, ¿por qué escribes en el chat toqueteo mejor en otra cosa? Ja, 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 perdón, es que, claro, como hace bromas, pues, no es lo mismo que has pensado tú. No, yo sé, yo, lo único que te estoy viendo en el chat, ¿qué estabas pensando? Yo me lo pasé leyendo en el sofá, toqueteo mejor en otra cosa, ja, 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 leyendo en el sofá un libro cuando estaban jugando el partido. Ah, ¿leyendo un libro? Claro, sí, lo otro es por el comentario de More. Vale, ok. Ah, Tío, Guille, ¿qué te pasa? Te baneo, Te están preguntando, Marta, ¿tienes DMs abiertos? ¿Es para un amigo? Sí, los tengo abiertos. Si le baneas en el chat, en el Discord no puede, va a seguir optando, lo sabes, lo sabes, Me da igual, lo baneo, me da suda. Ah, por cierto, bueno, voy a presentar primero a Enfric, perdón, sí, que no estamos hoy solos. Enfric, buenas noches, ¿qué tal? ¿Veo que vienes estresado a lo mejor del Elden Ring o qué? A ver, he tenido un día larguito, me estresan otras cosas, sí que es verdad que justo antes de entrar, estaba en Elden Ring, que estoy haciendo un reto que a Eros le hará gracia, que sé pasarme el 100% del content del juego, incluido el DLC, muriendo menos veces de las que murió Hailey-san en 2024. ¿Cuántas son? 221. En 45 partidos, es decir, que tiene prácticamente 5 muertes de media por partida, el profesor. Y sí que es verdad que justo antes, pues engancha de un boss que me ha robado alguna que otra vida, ¿no? Un pollo medio calvo tirando llamas negras, bueno, cosas de las que fuma mi ataque. Esas de Heal y Nautilus 0-9. Pero algo siempre sorprende. Sí, estaba flow bastante triggereado ya y con ganas de hacer running down, como hace normalmente nuestro amigo Hailey-san. Pero no es lo que peor me ha afectado. Lo que peor me ha afectado es que hoy he tenido que pagar un extra por una cosa que pedí que me enviaran desde fuera de la Unión Europea. Y bueno, ha pasado por las duanas y España ha dicho, espérate, que yo creo que puedo sacar tajada de esto. Y efectivamente, para pagar las fiestas de la Eurocopa, entiendo, bueno, que vaya a la salud de Cucureya, ¿no? Que jode que la Eurocopa no la haya ganado Corea, My Freak. Es lo único que no puede ganar. La podría haber ganado Eros, ¿eh? La podría haber, si le dejaban participar, la hubiese ganado. Pues ni de coña, yo creo. Lo único que se le da mal a Corea el fútbol, ¿no? No te creas, ¿eh? Que se le da tan mal, ¿eh? A Corea. No. A ver, ¿no te creas? No, no, se metió en el último mundial que se metió, octavos de final o octavos de final. Vamos a ser sinceros, Rumanía es mejor que Corea 100%. No, no. No lo sabemos eso, No, 100%. No lo sabremos nunca, pero ya te digo yo que no. Rumanía es mejor que Corea, vamos, me puedo jugar un brazo ahora mismo. Rumanía es mejor que Corea en el fútbol. Si es Mancoye, les grabarías para la seguridad social. Exacto. Ya podrías aparcar en los parking con el letro azul, tío. No me vais a bajar de este barco, me da igual lo que digáis. Ya nos enfrentaremos. Ojalá, ojalá algún día se enfrenten. Ojalá, ojalá, ojalá. Sería tener que ser modo radio los dos, ¿eh? Ya, sería divertido. Lo que pasa es que para que se enfrenten tiene que ir Rumanía al Mundial, está complicado. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Oye, una cosa, antes de hablar de los playoffs que ha habido este último fin de semana, os voy a preguntar, ¿habéis visto la velada? Es que yo no pude verla. ¿La habéis visto? Sí. Atrocito. Y que, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Anuel? Que solo veo memes de Anuel pegando chillidos raros. Pues, básicamente, que es un impresentable, poco profesional y... Bueno, eso ya lo sabíamos, pero ¿qué ha hecho? Tener dos horas esperando a la gente en un concierto, no sé si era en País Vasco o dónde, luego viajar a Madrid para el otro concierto y hacer esperar otras dos horas a la gente y después de esperar dos horas, pues sale a cantar, si se le puede llamar cantar, pues liándola un poco parda, Con gallos, parecía Mickey Mouse, sinceramente, cantando. A ver, pero eso en el stream, ¿no? Luego en directo se oía bien, no sé. No, 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 en directo yo he hablado con gente que estaba en directo y ha dicho que evidentemente no se escuchaba como se escucha en directo, que se escuchaba muy mal, pero que en directo también se escuchaba como el culo. Que lo primero que dijo el nota cuando entró al concierto, hoy público ayudarme que vengo malito o que vengo enfermo o algo así, dijo. Claro, claro, claro. Ahora se llama así, enfermo, ¿no? Ok. De todas formas, he visto un vídeo, he visto un vídeo de un tío que me ha pasado, que trabaja en esto de producción de sonido y tal, el cual dice que lo que hicieron en el autotune, que obviamente esta gente usa autotune, qué sorpresa, es que le quitaron la nota sí. Y si le quitan la nota sí, suena así. Y dice que eso no fue un fallo, que eso lo hizo alguien a propósito. La pregunta es, ¿es posible, tío, que porque haya llegado tarde alguien haya dicho, ala, arriba? Estoy seguro que Ibai ha preparado una velada. Ibai no, Ibai. Todo perfecto, todo perfecto, ¿vale? Y para cargarse, después de tener a todo el mundo esperando, va y le pone, le jode a Anuel, que no tiene otra cosa que hacer, Ibai, que joderle a Anuel y joderse su propio evento para joderle a él. Sí, sí, seguro. Es que me hace gracia, me hace gracia que es lo que está diciendo el propio Anuel, ¿no? Que alguien le ha saboteado. No sé. ¿Qué va a decir? Yo no creo, ¿no? Esto es muy fácil. Ha hecho la de huir hacia adelante, la de coger y decir, habrá un montón de fans míos que ni se van a poner a corroborar esto, ni habrán visto la velada, ni habrán visto nada de lo que ha pasado, ni se van a enterar, ni nada. Yo voy a contar mi verdad o mi invención y que se lo crean. Ha salido por ahí, ha soltado su parrafada y su mentira y ahora el que quiera creerlo, pues adelante y eso que se quita de medio y que le tiren hate por parte de su fanpage, ¿no? Hasta luego. Oye, Eros, ¿no fue el Anuel este, el del vídeo de me disculpo con absolutamente con nadie? Este, ¿no? Sí, sí. Es este, yo diría que es un poco mayor pero es un ídolo de masas, ¿no? Entre los jóvenes, aunque... ¿Ese tío es un ídolo de masas entre los jóvenes? Hostia, de la que me salió. Y la verdad que yo le vi como que le cayó mucha, mucha mierda, pero bueno, va encadenando lo de llegar tarde un montón de veces. Además, no me sentó el contexto, no me puse a investigarlo, no lo voy a engañar. Gente, ya cuando estaba sonando Anuel en la velada iba como a los kikos y encima ni la estaba viendo. Entonces, cuajada histórica ya en ese punto, ¿eh? Apagué la tele y dije, ya está, loco. Yo es que soy más de Julio Iglesias, ahora ya sabré por qué. Claro. Y la última pregunta que hago del este, ¿qué tal Skyn? Qué cabrón, ¿eh? El pecho frío, es que... Skyn fue... deleznable. ¿Por qué? No qué sé. Lamentable. ¿Deleznable, lamentable? ¿Pero qué dices? Lamentable. Un minuto, tío. Yo creo que ni more dura tanto, ¿eh? Y tiene muy poca capacidad pulmonar. Un minuto, un minuto. Un minuto es muchísimo tiempo para mucha gente, Eros. Para muchas cosas. De qué estemos hablando, sí. Y para muchas cosas, Un minutazo. A mí me suena maratón, la verdad. Ah, están diciendo el chat que dijo que tenía problemas de asma. Sí, yo lo leí también. Y le pasó igual que lo de... Estuvo problemas de asma, sí. Bueno, es verdad, no estuvo un minuto, estuvo dos minutos, que estuvo dos ranos. El pobre hombre. No sé cuánto es tú. Yo creo que le pasó lo mismo que en Ibai Néfico, No sé, pero es como muy... Y se casi sin respirar, ¿no? Es como muy... Tiene que ser como muy frustrante prepararte tanto tiempo, el documental que hizo, que está muy guapo, gente, que lo podéis ver en su canal de YouTube, creo, todo el contenido y demás, literalmente durar un minuto y medio o dos. Es como... Tiene que ser como súper frustrante y que te tengas que rendir porque no puedes respirar más. Pero aún así... Pero eso ya pasó, ¿no? En el último también un... No me acuerdo quién fue que se lesionó a alguien. Sí, Sky. No, Sky no, hay otro que se... Nisho, ¿no? No. Nisho también, pero hubo otro que se lesionó que ni empezó. ¿Cómo se llamaba? Este... Joder, no me acuerdo ahora. Que vivía en Los Ángeles. Luzu, eso es, Luzu Games. Este se lesionó también contra el olito, ¿no? Sí, ni empezó a pelear. Sí, este... No, sí, pero sí empezó a pelear, ¿eh? Sí empezó a pelear. Pero no hizo nada, ¿no? Ni llegó a hacer nada. Duró muy poco, duró muy poquito. Duró muy poquito y... Bueno, medio round, ¿no? Sí. ¿Cómo así? Qué putada, Y se reventó la rodilla o algo así, creo. Y luego... Pero perdimos ver a Lolito que estaba peleando muy bien, recuerdo, que parecía que se había entrenado mucho. Y luego, mención especial a Werlyb con Sox, que está jugando su batalla particular, ¿vale? Él allá donde esté Werlyb con Sox, está jugando, está en su velada particular. Vamos a... Yo destacaría, yo destacaría, por último, si quieres para cerrar, la hostia que le metió el virus a Chelao. O sea, yo no sé cómo ese tío, el Chelao se levantó del suelo, ¿eh? O sea, vaya puto toro, levantarse, levantarse del suelo después de la tremenda hostia que le metió. Yo vi que... Ha subido una historia que dijo que peleó dos rounds inconscientes, que no se acuerda de nada. Y... O sea, eso tiene que ser... Tiene que ser loco, ¿eh? O sea, literalmente porque Maravilla Martínez, que es como un boxeador muy famoso y demás, que estaba en su esquina... Pero sin el cómo. Sí, Es un boxeador súper famoso. Súper famoso. Estuvo haciendo un directo y explicó que estaba hablando con Chelao y Chelao le estaba preguntando que si había peleado ya, que no se acordaba y él le estaba explicando que sí, que había peleado, que había perdido y que del golpe que le pegó Virus, creo que con la derecha en la que se tambalea y demás, o sea, peleó literalmente dos rounds inconscientes y también se notaba mucho ya que Chelao no daba para más después de la hostia que le dio, ¿no? Pero para mí fue la mejor pelea de la velada y yo para el año que viene propondría ya como... El nivel siempre es más y más y más alto que la próxima velada o se peguen sin casco o no se peguen, porque con casco es una mierda. El de Chelao fue sin casco, ¿no? Claro, claro. Bueno, con casco es una pedazo de mierda, tío. O sea, no te puedes noquear. Ya como que no tiene gracia, ¿sabes? El único argumento de Héroe es no te pueden noquear. El único argumento. Literal, literal. Héroe simplemente quiere ver a gente morir. Coño, sí. Claro, él quiere ver cómo arde el mundo a su alrededor. Te digo una cosa, te digo una cosa. Hay mucha gente, de hecho la grandísima mayoría, que no sabe lo que es recibir un puñetazo como el que se llevó o se la en la cara, ¿eh? Te juro por Dios que... Entiendo lo que no son profesionales. Cuando no lo ves venir y de repente te revientan el mentón, se te apaga la luz. O sea, de repente la luz se ha ido y despiertas un rato después y no te acuerdas de nada. No lo ha dado una hostia así en la vida. Y te cuentan y te cuentan que a lo mejor has hecho algo y tú ni te acuerdas. Que te has arrastrado, te has levantado, lo que sea, y tú no te acuerdas de nada. Pero si quieres un día probar lo que es eso, héroe, yo te ayudo, si quieres, tío. Escucha, yo me meto a entrenar un año y te destruyo. Un año. Pero ese año yo no hago nada, claro. Si te encuentras tú solo y yo me quedo en mi casa, ¿no? Da igual. Comiendo doritos. Ganarías igualmente porque Eros no dura un año entrenando ni que el año fuera de la sala del tiempo que en verdad dura un día. Soy mi propio obstáculo, soy mi mayor. En verdad podríamos hacer eso. A la semana estás fuera, Eros. Lo sabes más que ir de sobra. A la semana estás como, bueno, gente, esto del boxeo pues igual no es para mí. Tengo otros objetivos en la vida. Se me ha caído la careta. Depende. Lo primero de todo es saber cuándo te van a hacer un test, ¿vale? El antidoping y chuzarte todo lo que puedas antes hasta que estalles. Y luego, cuando antes de dar positivo ya paras. ¿Sabes, Royo? Por ejemplo, no me acuerdo qué droga se elimina tres meses por ensangre y pelo y demás. Pues ya está. Cuatro meses antes full chuzado y a tomar por culo. Y así es como se ha caído la velada. Y te creerás tú que la gente no lo ha hecho. Bueno, por Dios. Gente. Uy. Cuidado, cuidado, Eros. Vale, vale, vale. Por Dios. No digas más, no digas más, por favor. Para. Para decir tonterías. Solo he dicho factos. Y lo hacen todo el mundo. He dicho gilipollece. Lo hacen los profesionales de la MMA. No lo van a hacer unos boxeadores amateurs. Para que te acabas que te acabas de confundir del todo. Pero si quieres pelear tú y yo, oye, lo hacemos aquí en este canal, eh. Cuando quieras. Bueno, un día me lo pienso, va. Que hayan, yo que sé, 5.000 subs, tío. 5.000 subs. Hostias. Si algún día llegamos a 5.000 subs, nos pegamos. Venga. ¿Trato? Trato, trato. Pues la gente, saca el clip y si algún día llegamos a 5.000 subs, lo mato aquí en directo, chico. Vamos. Lo mato, lo mato en directo, tío. Porque ha dicho, además él mismo ha dicho, él mismo ha dicho que sin casco. Lo ha dicho él, eh. No, lo mato yo, que tengo minusvalía, imagínate. Vamos viendo, me voy a poner como un toro hasta entonces. Bueno, vamos a hablar de los partidos del fin de semana, empezando por los del viernes. SK contra Team Eretics 2-0. No, lo predije. ¿Qué? Lo predije. Lo predije en el DT. Me llamaban loco. ¿Quién te llamaban loco? No me acuerdo, Juste, creo. Yo dije, no hay ni una sola chance de que Eretics le gane un mapa SK. Clean, muy clean. ¿Y ya está? ¿Ese es todo el análisis? Y ya está, y ya está. Este es el análisis por hoy. Este es el análisis por hoy. Creo que es... ¿Qué tal viste, ¿qué tal viste Niski? Porque al principio es la única serie... No. El viernes jugó SK y Mad Lions, ¿verdad? Si no me equivoco. El sábado. Vale. Sí, bueno, el sábado. No me acuerdo muy bien de las partidas, si te soy sincero. Creo que... Creo que... Como que no tuvo mucha chance. Me acuerdo de... Creo que Swaeru se jugó dos corkis, si no me equivoco. O algo así. Pero yo en general vi muy bien a SK. Me acuerdo que Irreglante estuvo bastante bien. Al final es un poco pues lo que venimos diciendo. Creo que también Janko se jugó la Wii y demás. Como pronosticábamos, no se jugó ni un AP Jumla. Ereti jugando su estilo no le salió muy bien. Y... Yo al ver esa serie Axie y luego después ver la de Fnatic contra Giants pensé que SK iba a barrer con Fnatic pero no. Y me sorprendió bastante. Quitando eso, creo que Ereti necesita un par de marchas más si quiere por lo menos llegar a las Elix y Summer Players porque si no me equivoco se lo van a jugar todo contra Giants en el lower bracket el que gane va a Summer Finals el que no se queda en casa. Sí, a menos que Kakor paga un milagro y se mete a todos los tres. Pero no pinta. Si no, al que gane el... creo que es el domingo. Hoy el sábado nos han metido Valorant hemos llegado al punto en el que el Valorant es el que decide si los play-offs del LoL se juegan un día o se juegan otro. What a time to be alive. Pero sí, probablemente puro LoL emocional de serie en donde si lo que digo si Kakor no hace un auténtico milagro para colarse lo normal es que el ganador de esa serie vaya a las Season Finals y el que pierda pues a dormir. Quiero abrir un melón en Frick. Para mí Kakor le plantó más cara a G2 que BDS. Esos son factos. Es factos. Esos son claramente factos. Sí, 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 sí. Poco se habla de eso. No se habla nada de Kakor porque perdió 2-0 pero perdió 2-0 contra G2 y si bien G2 siempre hace siempre es como cuando parece que va a cerrar está un poco de hajía siempre fuerza un poquito de más y tal con BDS no tuvo ningún problema y Kakor ya ha demostrado bueno lo que mejor se les da realmente que es ponerse en modo tortura fuga cabeza dentro del caparazón y aguantar las hostias y una de las dos partidas estuvieron medianamente cerca de levantarse la G2 o sea yo creo que Kakor es un equipo peligroso por eso porque si no llega a ser G2 yo creo que con el nivel que mostró Kakor contra otros equipos mínimo a mí lo que me pareció un poco raro es que justo me lo estaba volviendo a ver hace un rato Enfrey que es la prio que le dieron al Yone no entiendo mucho sobre todo no cuadra mucho con el estilo de que Kakor venía jugando las últimas partidas que le había salido bien que es lo de poner todo tu foco en la ball lane dar a Cana algo con lo que tenga mucha estabilidad y pueda él solo salir del paso como puede ser el Gragas que creo que históricamente se ha dado bastante bien y como jugar un mago de control y escalar más con el mago de control marchar la prio en medio y jugar para la ball lane forzaron las dos partidas el Yone no lo entendí muy bien aunque Vlade estuvo bastante fino y la primera partida le estaba cazando todo el rato a Kaps tirándole el skill check uno para uno que eso me sorprendió mucho pero para mí yo creo que se equivocaron un poco en eso en la lectura yo creo que habría que haber forzado un poco más jugar para Upset porque Hansama no estuvo muy fino la verdad y a mí G2 quitando Jake y Kaps tampoco me ilusionó mucho a ver sí que es verdad que Kaps jugó loco tanto esta serie como la otra que jugó las dos jugó loco llega el momento clave de la temporada y Kaps pone los huevos encima de la mesa y dice esta ley me la llevo yo como siempre y se acabó Jake está en un momento muy fino yo creo que está yendo de menos a más durante todo el año y ahora mismo es el mejor jungla de la leg aunque me sepa mal por Razor pero ahora mismo creo que no tiene nadie por encima y el resto del equipo funciona generalmente bien creo que si esos dos están funcionando bien ya solo te queda moverte por el mapa y depende de si juegas a través de Broken Blade o juegas a través de Hansama pues ya puedes hacer snowball el tema del Ione yo entiendo que la compo iba por ahí que era una compo pues muy enfocada que ellos habían practicado el tema de la Sejuani querían quedarse la Sejuani y la Kaisa y la combinación dice bueno pues con Sejuani meto un melé en medio y ya que voy Kaisa voy a buscar una compo que me permita pelearme yo creo que estaban intentando buscar que no tuvieran que quedarse sin pelear hasta el minuto 40 sino que pudiesen pelear un poquito más pronto y dice bueno Ione más Kaisa el Ione juntado con la Sejuani con probablemente otro melé en top pues suena y un support que sea melé de esos de engage y tal suena a composición en la que me puedo pelear ya en un ítem o en dos ¿no? ¿saben qué contra? yo creo que lo sabían que contra G2 si simplemente metes un autobús gigante y criminal no vas a llegar a poder usar el autobús te van a ganar antes entonces decían vale vamos a jugar a defender que es lo que se nos da bien pero vamos a intentar que podamos hacer cosas en el mapa antes del minuto 40 porque es que al minuto 40 yo creo que ya no vamos a estar jugando y creo que les funcionó decente dentro de que bueno pues Vladi estuvo un poco coqui pero también es normal con los Ione players ¿no? que de repente haces una play muy buena matas a tres de repente te suicidas tú solo intentando ser el héroe ¿no? yo creo que también Jaik fue muy superior yo creo que también el meta le ayuda mucho un meta en el que puede usar personajes carry y demás creo que es donde puede demostrar también su máximo potencial y yo creo que entre eso y Broken Blakers creo que está sorprendiéndonos aunque parezca raro ¿no? que un jugador como Broken Blakers nos pueda seguir sorprendiendo yo creo que también son dos badfags muy importantes para el héroe a mí Broken Blakers bueno quitándolo de que sí que es el líder y demás o sea a lo mejor la serie contra Capor te lo puedo medio comprar para mí que luego hablaremos la serie contra BDS Adam le pega una domada lo que le hace literalmente con el mal fite las dos solo kills debería ser literalmente partida para BDS pero bueno Caps rema como un auténtico psicópata pero yo sí que creo que y te lo voy a rebatir un poco Enfric que Jake es el mejor jungla para mí sigue siendo Razor por el hecho de que es o sea tiene más versatilidad y es capaz de jugar más campeones que Jake ahora mismo sí que es cierto que a lo mejor Jake está más fino mecánicamente con con el viego o algo así con algún campeón en específico pero creo que Razor que es como más versátil se encuentra en mejor estado de forma solo que la BDS le ha pasado mucha factura pero bueno cuando juegas con Caps y en el otro lado juegas con un humanoide desganado se notó también mucho que no ha sido así este finde y luego si quieres hablamos un poco del del Fnatic contra Jaens que para mí fue una sorpresa y me acuerdo que justo cuando empezó la velada era la primera partida vi que Fnatic pierde la primera partida o sea muy bien por parte de Jaens y pensé bueno verás tú se viene drama histórico 0-2 sin tu 0-2 y desbanda todo el equipo no no o sea yo le tenía fe sí que es verdad que ves la primera partida y entiendo que puede asustar un poco como fue la partida de de repente te ganas Jaens bastante bien el primer mapa y empiezas a dudar de Fnatic porque venían de la hostia que se llevan en el League por World Cup que pese a ser el torneo Mickey Mouse pues te vuelve a ganar Team Liquid te vuelve a padrear Team Liquid te padrea más fuerte que en el MSI y quieras que no te entran dudas porque tampoco la última semana de fase regular fue precisamente la mejor y dices a ver si ahora Fnatic va en modo run it down aún así Fnatic es Fnatic y en la Leg aunque se baje al barro pues se chapotea un poco pero acaba sacándolo adelante yo creo que también tuvo mucho que ver que creo que el draft es muy superior de Jaens en la primera partida creo que Fnatic comete un error que de hecho se encuentran con ese error delante contra SK SK comete exactamente el mismo error en el nivel de draft que comete Fnatic en la primera partida y yo creo que simplemente Fnatic aprende de ese tipo de cosas y luego que Giants puede sacar muy buen draft mientras el equipo rival no apriete mucho tienen sus opciones de ganar partidas creo que lo hicieron bastante decente pero se nota luego ves a Fnatic en cuanto está un poquito con la partida un poquito de cara a partir del mid game se nota que tiene muchas más tablas de cómo jugar el mapa entonces necesitas esa combinación por desgracia para Giants necesitan para poder ganarle a Fnatic o equipos así necesitan esa combinación de yo hago un buen draft lo ejecuto más o menos bien y el otro equipo no está muy bien porque aún tienen muchos problemas de macro que ya no van a solucionar a este punto la parte buena para Giants es que Eretix va de lado en el macro también entonces el partido que necesitan que es importante de verdad que va a ser el del domingo lo que más le castigan a Giants o lo que más le han castigado los equipos que son un poco mejores yo creo que Eretix no se lo puede castigar ahí van a tener su chance ese partido va a ser duro ahí vamos a perder a uno de los dos equipos españoles 100% y habrá que ver va a ser los de ciénaga ese partido va a ser los de ciénaga del duro es que ahí pierda quien pierda yo creo que la temporada se podría catalogar como desastrosa para cualquiera de los dos equipos españoles a ver yo creo que lo van a catalogar de fracaso no sé si a ver realmente no sé si desastrosa con los problemas y los rosters que ha montado tanto Giants como es un fracaso y para mí es un fracaso es un fracaso para todo el mundo excepto para Roe que se la sube tres cojones y solo quiere vender la plaza para los demás rápido por favor ir lo más rápido posible para los demás para todos es un fracaso quedarte fuera de League Finals porque es como el único objetivo por lo que vas a pelear ni siquiera hay descenso como para decir mira pues mi objetivo es no descender no ni siquiera hay eso entonces si no te metes pero claro van a haber cuatro equipos que no se pueden meter top 6 entonces van a haber cuatro equipos excepto Roe que van a fracasar pero yo no digo ni eso para mí el hecho de que no esté top 4 ya debería ser un fracaso por cómo plantearon ellos la off season por lo que te querían vender pero eso si le compras su historia de vamos a ir al mundial de esta gente va a recuperar su nivel yo miro el nivel o sea el tipo de jugadores que has fichado el nivel que tenían esos jugadores cuando tú los fichaste y que se venía a venir que ibas a tener que hacer cambios y has tenido que hacer cambios de staff también en mitad de temporada yo creo que el resumen general era yo no esperaba yo de hecho fíjate para mí Heretics ha acabado haciendo un poquito más de lo que yo esperaba yo esperaba que tuvieran resultados de algún split quedarse fuera de playoff y de estar pues más lo que está haciendo Giants o incluso lo que está haciendo Kakorp que no lo que ha acabado haciendo que es bueno se ha metido en playoff los tres splits va a pelear por la season finals hasta el final si se queda fuera probablemente se quede séptimo sea como séptimo mejor equipo de la temporada a ver un éxito no es y yo no creo que sea aceptable quedarse fuera de late finals pero tampoco creo que sea como para quemar los edificios que tengas al lado de la organización quiero decir vale no es una buena temporada pero tampoco lo calificaría yo de desastre o humillación histórica ni nada por el estilo y Enfrey pero vienes de el anterior split o sea el anterior año ¿cómo quedaron? ¿quintos? ¿cuartos? te lo miro pero ¿quintos creo? no cuartos no porque cuarto quedó BDS vienes de quinto a un posible octavo Enfrey o sea el downgrade es muy duro ya o sea sí sí evidentemente es una mala temporada pero asumes que las yo creo que asumes que las has planteado mal asumes que has planteado mal la season en general y y ya está y te comes una mierda de hecho bueno sí hicieron cuartos en Summer pero no fueron a late finals por ende quedaron ahora te miro en puntos pero por ende de sexto a octavo es que es es duro no claro es que no no fueron ni a season final tiene que haber quedado séptimos para abajo porque quedaron quedaron fuera del de la season final y la season final van seis quedaron séptimos no si que fueron a season final no no el año pasado no se quedaron se quedaron fuera el único split o sea porque hicieron novenos en spring hicieron o sea octavos en winter novenos en spring y cuartos en summer y eso por puntos se acabó dejando porque excel hizo segundo sí y se metieron en le sacaron ellos le sacaron de de la season final es que es lo que hay es lo que quedaron noveno a final de año o sea computando todos los puntos a final estoy mirando aquí consiguieron 120 puntos quedaron novenos sí por delante de astralis por detrás de vitality de koi y en season final entraron sk fanatic excel bds maldions y g2 o sea vienes de hacer noveno el año pasado ahora yo creo que vas a hacer incluso perdiendo el domingo vas a hacer séptimo y creo que es un resultado decente para lo mal que has planteado la temporada yo no lo contaría como una buena temporada lo contaría como mala temporada pero en plan si lo tuviera que poner numérico del 0 al 10 yo pondría un 4 o algo así bueno es duro es duro no hemos hablado tampoco mucho de la serie de sk contra heretics por eso porque para mi fue un para mi fue un baño literalmente creo que no no sentí en ningún momento que que heretics podía ganar si crea un mapa me sale muy mal por machuki creo que pues al final te metes en una situación de tampoco puedes hacer mucho y me sale también muy mal por flacket porque yo creo que flacket lo intentó realmente y se veía que pues tenía que si a lo mejor la partida llegaba un minuto 35 así a lo mejor podía tirarle el carro pero yo creo que el equipo ahora mismo no da para más y siendo sinceros a rezar un poquito para el domingo a ver si con suerte ganas pero ya creo que viene una trayectoria mucho más ascendente que que heretics y si no pues vacaciones y a pensar en el año que viene ya todos los cambios que tienes que hacer que no son pocos que no son pocos sí no sé a lo mejor heretics a estas alturas ya debería plantearse algo más o a lo mejor hay que estar ahorrando o no sé y luego yo sí que quiero hablar de la primera ronda Axie para mí la mejor serie y esta le va a gustar mucho a More que fue la de Mad Lions contra BGS donde vi un Mad Lions muy muy fino creo que la tercera partida no se cierra por un poco los fantasmas del pasado que le entraron contra Carmine Corp creo que si Mad Lions no llega a perder esa partida contra Carmine Corp forzando de la manera que forzaron la actitud del equipo hubiese cambiado muchísimo creo que les entró un poco el miedo ese de forzar cuando realmente tenían que forzar porque estaban por delante y al final la Jinx acabó escalando cuatro ítems que es mejor que la Zeri y a nada que pille un reset te gana la partida pero quitando eso yo vi muy bien a los chavales otra vez análisis muy por encima del nivel de la media más que Enfric lo dije counter pick para Mirwin y Gigi la vida Mirwin muy fino muy muy fino y un poco pues eso las baies del Mad Lions del primer split yo ya también estuvo muy fino a lo mejor el que flaqueó un poquito más fue Fresh pero quitando eso me gustó mucho el equipo y yo realmente le veo posibilidades a Mad Lions de hacer un muy buen run si siguen la trayectoria que han seguido estas dos semanas que han tenido vacaciones y contra BDS yo lo que quiero decir de este partido es que se me llamó loco cuando dije que cuando alguien dijo en algún lugar alguien dijo que era imposible que Mad Lions ganase a BDS no pero yo creo que BDS pero imposible no es no aparte de eso yo creo que BDS y es un poco mi visión de lo que le pasó en la serie contra G2 y porque plantaron menos cara que Carmine Corp es que tiene un estilo muy muy marcado que nos lo ha explicado en Freak un montón de veces de la dependencia del hipercarry en Ice y demás y creo que les cuesta mucho jugar el Early Game a partir del Early Game si ya pasan esa fase bien o sea la fase de líneas bien y demás van a estar en mucho mejor posición que tú porque es un equipo que plantea muy bien los objetivos y saben cuando pelear saben cuando no pero si tú eres un equipo que les quieres marchar el Early Game y proponer cosas y demás es un equipo que le cuesta mucho ir contra Remolque tienen que ser ellos los que proponen y tú los que tienes que ir a pelearles y yo creo que les pasó un poco la serie contra el Mad Lions y la serie contra el G2 que era el otro equipo el que proponía y se nota mucho que yendo ellos a Remolque y siguiendo las plays del otro equipo no están a gusto y yo creo que es la manera de ganar a BDS la verdad siendo tú mucho más proactivo que ellos y forzándoles a tener peleas que no quieren tener que es un poco lo que les pasa y eso lo nota sobre todo en el termómetro del equipo que es Lavrov que si Lavrov no tiene una buena partida el equipo se nota mucho que pierde a la hora de teamfighter y aparte yo creo que aparte de que hayamos visto una gran mejoría en el equipo han tenido solo una semana y pico para preparar la serie y la gente siempre decía el equipo no está jugando muy mal lo que hemos visto es un espejismo porque se han enfrentado a los últimos de la tabla etcétera etcétera y no van a llegar a playoff y no van a hacer nada o sea yo creo que la evolución que han tenido eso en tan solo una semana y media ha sido brutal y el partido se ha escapado por errores suyos propios después de tener las partidas totalmente ganadas con 10.000 de ventaja que evidentemente es una jodienda pero no es lo mismo jugar y que te peguen una puta paliza a que tú juegues hagas una partida clínica que lo juegas todo de puta madre durante 35 minutos y después la cagas los últimos 3 minutos de la partida y te acaban ganando o sea es una diferencia abismal tanto no solo para el espectador sino también para ellos mismos a la hora de tener la cabeza fría y decir luego hemos perdido sí pero que estamos aquí ¿sabes? que tenemos la capacidad para ganar tenemos las herramientas para hacerlo y ahora vamos a ir por el losser y lo vamos a hacer ¿sabes? yo creo que eso es muy importante yo creo que es lo que se esperaba también ¿no? el si se pierde el cómo se pierde ¿no? que es muy importante siempre sí que quería abrir un melón y le paso la pelota a Enfrey respecto a esta serie dejando un poco de lado la serie contra G2 para mí Lavrov es el mejor support de la Let y la partida del Game 2 con la rel que se hace contra Pop Italia Brown es una auténtica locura o sea para mí Lavrov está ahora mismo en un estado de forma increíble yo creo que si BDS llega tan lejos es porque Lavrov pasa muy desapercibido pero es un auténtico o sea para mí es el auténtico carry del equipo estoy de acuerdo en que hace una partida con con rel muy buena creo que hace una partida justo anterior con Nautilus que es de la firma Haileysan todos los días eso también es verdad cosas de genio Enfrey están de acuerdo contigo que juega muy bien tal no sé qué muy bien recuerdo que ha jugado si no me equivoco 8 rel este split con diferencia del pick que más ha jugado casualidad que esté haciendo un buen split ya veremos pero tiene bastante a mí Radov tiene bastante champion pool si me dices otro support pero yo creo que puede jugar bastantes cosas pero sobre todo el hecho de jugar rel contra poppy brown talilla es jodido de jugar esa rel efectivamente y luego la última partida el blitzcrank es un ego pick histórico yo creo que es malo con avaricia en esa en esa con la contra la compo que tiene MDK sí que es verdad que luego hace un par de ganchos buenos pero se tira sin pegarle un gancho fácilmente 30 minutos porque no puede entre otras cosas ahí ya no no me parece tan mala como la del Nautilus que literalmente puede hacer cosas y las cosas que hace son todas para MDK pero en la tercera sí que creo que es complicado pero en general sí que estoy de acuerdo que probablemente sea el mejor support de la LEC creo que BDS le necesita creo que BDS planteó raro la serie contra MDK porque creo que dejó un montón de cosas que son power picks abiertos porque intuía que MDK no lo iba a saber jugar pues son ese tipo de picks como más de jugar hacia atrás que no tanto jugar hacia adelante en plan pues la Sejuana y me la suda la Tristana me la suda que si la Celi me la suda todo ese tipo de cosas en plan no les quito nada porque ya quiero como mandarles a que jueguen eso porque han demostrado durante la fase regular que ese tipo de gameplay les cuesta mucho y MDK estuvo mejor jugando ese tipo de cosas que de lo que estuvo anteriormente así que es verdad que también ha ayudado pues por cositas como por ejemplo meter una Camila ahí traviesiña en la compo que no pinta mucho pero ya te da un buen matchup para Mirwin te da algo de engage que ya se sentiría un poquito más cómodo con algo de engage y ya lo gestionas creo que MDK no estuvo mal creo que fue un gameplay bastante decente creo que BDS en general preparó más la serie que la acabó sacando porque es más sólido bastante más sólido que MDK y creo que va a estar divertido ver el Mad Lions Coy contra Kakor va a estar divertido porque Kakor ha perdido 0-2 pero viene de un buen nivel yo creo que dio bastante la cara y ya lo hemos visto MDK bastante fino principio de la partida luego cerrar es un calvario y Kakor es peor que MDK sin duda en early game y principio del mid game pero defiende duro defiende bien no te tira ninguna partida por más diferencia que la hayas sacado y ya digamos que el fantasma de Vietnam se propició o se creó en una partida contra Kakor entonces va a ser una serie peligrosa teniendo en cuenta que además es a todo o nada si pierdes te vas para casa me gustaría destacar también un poco a Supa yo creo que Supa está echándose también mucho el carro del equipo encima y está jugando unas partidas para mí muy buenas en las que incluso cuando el equipo va un poquito regular intenta sacar las plays y va haciendo jugadas un poco más arriesgadas quizás de lo que se debiera para intentar paliar o arreglar algún error de algún compañero yo creo que está jugando muy bien y creo que a pesar de las críticas que ha sufrido durante todo todo el split para mí está cambiando hay una partida de Supa con la Zeri en el Nashor yo creo que también se nota mucho que hay veces que es un poco lo que dicen que tienen los fantasmas estos de que como que Supa calea de ir para adelante y los demás se van para atrás y ya es como a tomar por culo o me sigue la gente o me suicido y yo creo que en cuanto pulan eso y demás sí que es cierto que obviamente se nota que es como mucho más equipo jugando en las teamfights y son como más organizados pero yo de la cara que vimos del Maldions contra BDS de la penúltima jornada que fue un baño histórico a esta yo creo que es una mejora considerable pues ahí queda lo que yo quería preguntar tanto a la gente que nos deja los comentarios en youtube como el chat de aquí como aquí los contreturios de este nuestro podcast estas partidas contra BDS en las que al final pierde Mad Lions Koi las gana BDS o las pierde Mad Lions Koi la última la pierde Mad Lions Koi y la penúltima la segunda la gana BDS pero la para mí la última la pierde Mad Lions Koi por el hecho de no pisar el acelerador cuando tienen que pisar el acelerador cuando están por delante y tienen miedo de de eso de engalear o de ver estendear y BDS consigue estalear la partida pero esto no puede pasar también en la penúltima en la penúltima también podríamos decir lo mismo o sea podrían haber ganado perfectamente Mad Lions Koi la segunda es que la sensación que da todo el rato es de como dominan más o menos el early game y se supone que tienen como cierto control del game da la impresión de que siempre la estás throweando en este caso yo creo evidentemente la última partida la pierdes o sea en el League of Legends actual no hay ya yo diría una situación en donde este es como estaba Mad Lions Koi y el otro equipo sea favorito independientemente de la compo creo que prácticamente ya no se da ninguna situación así que antes sí que se daban el LoL de hostia 10.000 de oro no parecía tanto porque no había el mismo entendimiento del mapa entonces era más volátil te lo juegas todo siempre una teamfight no era tan fácil cerrar y sí que podía ser que te remontasen con 10.000 de oro de diferencia no era lo normal pero podía pasar más ahora es muy muy difícil así que yo sí que considero que la última la tiran hace muchas cosas bien para pellar 10.000 de oro de ventaja luego haces un tres o cuatro cosas mal bastante mal y eso te la tira sí que es verdad que BDS tiene que o sea se equivoca menos si se equivocara lo mismo que se equivoca Mad Lions Mad Lions lo hubiese ganado aún con los errores pero BDS pues tiene más saber estar para remontarla y la segunda yo creo que en menos medida pero sí que es verdad que la tenía en una buena posición Mad Lions Koi ahora bien creo que no se debería contar como con tirarla como diciendo que la gente tiene la sensación de bueno la partida estaba ganada pero no sé cayó un meteorito y se perdió realmente no realmente son errores que han sido recurrentes en Mad Lions Koi y que es un problema que ellos tienen como tienes cosas buenas que te permiten llegar a esa situación también tienes cosas malas que te hacen perderla que otros equipos no las tengan no significa que sea algo por suerte o algo que de repente pasa por casualidad es algo que se repite en Mad Lions Koi porque son errores que tienen como equipo tienen virtudes y tienen errores y esos errores te hacen perder ese tipo de situaciones ahora bien sí que duele más porque si tus errores son early game y ya te ganan desde el principio y dices oye pues gente son mejores que nosotros y ya está la forma que tiene de jugar Mad Lions Koi hace que te hagan ilusionarte es un poquito flowkitty roster te hacen ilusionarte para luego tirártela en la cara es lo que hay es más por el estilo que no porque uff hubo mala suerte y se fue no en Mad Lions Koi si os fijáis cuántas partidas se han tirado que tú miras la partida y dices uff este la tenía ganada y se han tirado mira el número de partidas que ha habido y qué porcentaje han sido de Mad Lions Koi y te das cuenta que es un problema del equipo intrínseco literal algo más que añadir sobre este partido me apetece pasar al Fanatic Giants y luego ya directamente a lo de la semana que viene hacer una predicción alguien algo más pasamos no si pasamos Fanatic Giants en el cual otro partido que se decía que no existía un universo en el que Giants pudiera ganar a Fanatic bueno no se ha dado pero tampoco es que haya sido terriblemente sencillo para Fanatic porque Giants ganó una partida esta serie vosotros como como visteis a Giants en particular porque Fanatic como dice Enfric es Fanatic se esperaba que pasase pero Giants consiguió ahí rascar una partidilla lo visteis mejor a Giants Antonio bien yo creo que se nota mucho Enfric que Johan no juega los AP junglas y creo que se decide mucho que en el game 3 le des a Razork el pick más roto del parche que tiene 90% de presencia en la LPL creo que 70 y pico por ciento de winrate que no entiendo por qué no se juega en la la leg o no tiene casi prioridad que es el brand y que literalmente cuando coge un poquito de ventaja que lo vimos también en el G2 contra el Arminicorp el el muñeco barre o sea literalmente barre y reaccionar con ese tipo de muñecos está muy fino y al final pues es lo que hay yo creo que me esperaba una mucho peor cara por parte de Giants creo que vienen eso en trayectoria ascendente a ver qué tal contra contra el ETI pero bueno me alegra de Fanatic no pechease 0-2 después del AIS por World Cup porque yo creo que realmente Fanatic es el único equipo que le puede plantar cara a G2 este split en la final ya a ver yo veo difícil que le puedan ganar que sigo pensando lo que pensaba a principio de año cuando dije si no pasa nada raro G2 va a ganar los tres splits y las leg finals sigo pensando lo mismo sí que estoy de acuerdo contigo aunque Juhan no está cómodo jugando los AP o al menos el equipo no está cómodo con Juhan jugando los AP así que parece que están medio dropeados no es algo tan raro en la leg como hemos dicho equipos que están teniendo problemas de macro y de proteger bien las zonas que es al final lo que aprovechan los AP de tener presión jugar bien el mapa para invadir luego tener control de zona y castigar cuando la gente fue y chequea todo eso tanto Heretics como Giants lo hacen bastante mal y creo que si no aprovechas eso los AP de jungla bajan mucho ahora bien sacaron el Amumu en sports bastante buenos toda te estaba dando volteretas en el code streaming creo que la primera es una outdrafteada bastante gorda de Giants y eso es lo que permite a Giants ganar bastante bien el primer partido creo que a partir de ahí Fnatic más o menos se adapta bastante bien creo que la segunda también es draft para Giants aunque ya no tan grande como la primera y que si Patrick e Igner jugasen mejor el Lucian Nami o si alguien en Europa supiese jugar el Lucian Nami podrían haber ganado la partida perfectamente pero no fue el caso Patrick lo jugó bastante mal y consiguió remontar una partida que tenía difícil Fnatic y en la última es una paliza de Fnatic en la última es Fnatic barriendo básicamente y el draft sí que ya deja bastante más que desear por parte de Giants yo lo único que he de decir de esta serie es que ahora de repente parece que no es One Trick Pony Kaisa hace tres semanas era One Trick Pony o sea pero yo eso no lo entiendo la gente o sea me parece normal o sea Chobi por ejemplo este lo que va de split ha jugado 11 corkis creo en 15 partidas o algo así ¿es Chobi One Trick Pony Corki? no pero el equipo tiene un tipo de compo y un tipo de manera de jugar que le funciona especialmente bien hay siempre uno o dos picks que cuadran perfectamente en esa compo si no te los quitan tú vas a seguir remando eso Noa ahora es One Trick Pony Kaisa hace tres semanas era One Trick Pony Shaya hace un mes era One Trick Pony Real hace mes y medio era One Trick Pony Afelios y así tiramos igual no es que sea One Trick Pony igual es que simplemente se centra en un tipo de compo muy específica tampoco digo que Noa tenga una Champions Pool histórica porque no la tiene pero ya es como la séptima vez que se le dice One Trick Pony un campeón diferente igual es que juega cinco o seis campeones y sobre todo spamea y yo creo que es lógico Fanatic cuando ven que una compo les funciona bien pues ves a Oscar jugando al mismo campeón seis veces a Noa jugando al mismo campeón seis veces a Jun jugando al mismo campeón seis veces quizá lo que cambia un poquito es en medio y sobre todo en la jungla que es el el que aprovecha más como una buena situación para tener a Razor que en buenas condiciones y ya está a mí lo que me jode es que jugando contra Rahel que teóricamente debería ser por estado de forma el mejor tirador de la leg sea ruler prime y contra Yeon te vayas padreadísimo no tío ya pero el día de Yeon juegas en internacional tiene no es que lo de Noa no lo entiendo si jugaras contra Yeon jornada tres de la leg de primavera no habría ningún problema ese es el problema de Noa pero bueno es que es su personalidad él lo ha intentado cambiar no lo ha podido le han intentado ayudar desde equipos no bueno a Katie no le ayudó mucho la verdad pero no ha podido es lo que hay lo compras o no lo compras va a haber jugadores tenías a tu disposición jugadores peores que van a hacer un peor rendimiento toda la temporada pero que probablemente van a jugar mejor que no al día clave el tema es si con ese AD carry llegas al día clave pues bueno fanatic todo el mundo fanatic querría un AD carry que fuera bueno con avaricia pero pero tampoco es que los demás equipos puedan presumir mucho de tener un AD carry que digas mira mister consistencia todos los días es un 8 que confianza me da tener esta de carry ¿cuántos equipos en la ley pueden decir eso? no lo puede decir ni G2 ya que cansa más loco pero sí creo que en el equipo de Giant si hay que destacar a un jugador yo destacaría a Jackie creo que sin duda creo que está siendo el jugador diría incluso del año de revelación creo que a pesar de tener equipo en el que está que no está sacando muchos partidos de forma global o nivel de colectivo pero creo que está demostrando que un jugador que no ha pasado ni siquiera por una RL de primera está dando un recital en cuanto a Legend y al control de la línea no sé yo creo que es un jugador muy bueno y lo que sí le pediría para el año que viene a Giant es un equipo para Jackie y que se pueda rodear de un equipo que pueda aprovecharlo lo máximo posible porque creo que está siendo sin duda el mejor del equipo no sé cómo lo veis necesita un jungla que le lleve yo creo porque sigue cometiendo bastantes errores de posicionamiento de overextend de no acabar de leer bien la teamfight él se le ve fuerte mecánicamente se le ve con buena champion pool para apretar en los matchups de counterpeak pero es muy rookie en jugar profesional y en saber moverse bien por el mapa y entender en qué puntos es castigable y en qué puntos no y saber medir un poco yo creo que necesita un buen entrenador a poder ser o sea me gustaría ver un entrenador con experiencia más un jungla con experiencia que le puede shotcalear y que le puede llevar de la manita si combinas esas dos cosas creo que Jackis va a crecer mucho o queremos saber si Jackis el año que viene tiene un jungla así o si Jackis está en otro equipo o vete tú a saber qué puede pasar no creo que salga de ahí porque la respuesta le ha salido bastante bien vamos a hacer las predicciones para la semana que viene y ya lo vamos dejando por aquí así que como hay tres partidos que van a ser dos el domingo y uno el lunes luego el martes no se sabe qué partido va a haber obviamente os voy a preguntar cada serie a cada uno empezando por Eros que le voy a preguntar sobre el team Heretics contra Giants que juegan el domingo a las 5 de la tarde Eros Giants 2-0 2-0 sí 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 ¿quieres desarrollar o...? yo creo que ¿quieres dejar la magia? que los dos equipos o sea no están en su mejor versión creo que Giants viene en trayectoria ascendente creo que van a abusar de la Mumu creo que Repisal va a tener que llegar a banear algún punto y que no sé es que veo a Giants como en mejor estado de forma si te soy sincero y que Jacky como también está muy fino Soiron no está muy fino no está siendo su meta a Jacky le gusta más no es meta para él no sí le va a querer tirar el uno para uno Jankos es que no es su meta y no está siendo su año en general entonces no sé no sé Antonio que no está jugando nada mal Wunder que ni fu ni fa o sea el otro día Irrelevant se sacó se blindeó dos Nats porque sabe que no puede jugar nada para ganarle la línea literalmente o sea entonces como que los equipos saben cómo jugar contra el Eretics y y se nota y es un poco también lo que dijo tú hace en el DT que dos semanas para prepararte contra el Eretics son mucho tiempo pero en cambio dos semanas para prepararte contra bueno perdón una semana para prepararte contra el Eretics yo creo que va a sobrado pero una semana para prepararte contra Giants no sabes luego viene Yuhan y te juega una una Mumu o viene y te juegan el Lucianami o viene Jacky y se saca el Varus que fue el primero entonces creo que Giants tiene un poco más de explosividad que Eretics que son como mucho más fáciles de leer el que gane este partido va contra BDS ¿no? sí sí este es el que va contra BDS vale ok entonces le das 2-0 a Giants sí ok el Carmine Corp contra Maddion Skoy que es el clásico clasicazo que por fin después de T-Split se va a poder jugar en play-offs se lo quería preguntar a Enfric que creo que es el partido digamos más difícil de prever espero equivocarme pero voy a decir 2-1 para Kakor hombre no Enfric de verdad que me caes bien tío no te quejes que dije lo de Vital parece que te estás proponiendo que me caigas mal la verdad todo el mundo me dice que soy un mufas así que me deberías estar agradeciendo ¿quieres desarrollar el porqué? yo creo que el estilo de Kakor le hace bastante counter al estilo de Maddion Skoy tiene estilos opuestos por el meta en el que estamos creo que es difícil sacarle o sea creo que es más difícil sacarle rendimiento al estilo de MDK que el estilo de Kakor creo que el estilo de Kakor es más confiable también cuanto más malo eres más confiable es el estilo de Kakor y menos es el de MDK yo de verdad espero que no porque creo que tiene como más margen para crecer MDK y me caen mejor tengo más gente que quiero que gane evidentemente pero es eso viendo los errores del partido anterior y viendo lo que sigue cojeando MDK que ha mejorado en algunas cosas pero que digamos que lo que más puede aprovechar Kakor sigue estando ahí eso no lo han no lo han cambiado no lo han mejorado pues me parece un matchup que es durillo y ya se vio o sea pensate en eso MDK si le hubieses dado las dos partidas que estaba jugando G2 contra Kakor al minuto 30 sacas a los de G2 y pones a MDK las cierras esas dos partidas porque yo creo que no cierran ninguna de las dos eso es lo que me hace pensar que Kakor igual es ligero favorito un apunte un apunte del partido dale Koi va a ganar porque va a hacer la épica como España España ha ganado al equipo francés al equipo alemán y al equipo inglés en Alemania y Koi va a coger y en el mismo Berlín va a ganar a los franceses de Carmine Kors va a ganar a los alemanes de SK y va a ganar a los de Fanate de Inglaterra y va a llevarse la LEC este año y me la pela aquí es donde yo digo Koi Sevilla miente menos era justo aquí hay que decirlo creo echaba de menos este tipo de argumentos desde que Mediado estaba en esportmaníacos que no los escuchaba pues aquí tienes aquí tienes el argumento para una semana te queda último partido que se juega el lunes 22 de julio a las 5 de la tarde que será pues nada más y nada menos que el clásico G2 contra Fanatic More va a ser un partidazo o sea sin duda creo que va a ser un partidazo y creo que va a estar muy 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 reñido de hecho es el primer BO5 que vamos a poder disfrutar y yo creo que G2 va a ser predominante como vienen siendo los últimos años y se va a acabar en un 3-1 por parte de G2 3-0 de Fanatic ¿lo has dicho en serio? vale mira hablando de Copium el repartidor Fanatic juega mejor el mid game que G2 eso es un fact el niño que se cayó en la marmita de Copium de pequeño vale aquí le tenemos juega mejor que G2 el mid game que G2 tiene más coreanos eso es verdad copa contenido copa camiseta eso copas importantes que hay que mencionar pero aparte de eso creo que G2 es un muy buen equipo sobre todo contra los equipos de poner el culo Kakor BDS y demás creo que Fanatic es mucho más probativo en early game creo que va a depender todo de Jai contra Razork el duelo de la jungla es el que marcará la serie y creo que Razork va a saber aprovechar la ventaja que tiene en la versatilidad de Pix y demás a lo mejor buscan quitarle el viego como hizo BDS y este tipo de cosas y creo que si no vemos un Caps estratosférico Fanatic debería ganar 3-0 contra G2 ¿qué va a pasar si no vemos un Caps estratosférico pero vemos pero vemos un Humanoid recién salido del basurero es que Humanoid es ¿cómo te vas a sentir cuando se first time una una Vex en medio por la puta cara y salga 0-3 de línea contra Caps ¿cómo te vas a sentir en ese momento? es que Marek es una persona muy especial por así decirlo o sea para mí es increíble que el cabrón sea capaz de en una serie totalmente random ser Maradona y en otra ser Vallejo tío es que juega como va es que a veces es Vallejo tío no lo entiendo oye que Vallejo tiene dos champions y Humanoid dos legs sí sí gracias a Madeline igual que Vallejo gracias al Real Madrid coincidencia no lo creo y es que a veces lo pienso y digo tío ¿cómo eres capaz de ser o sea tan bueno y a la vez semejante mierda tío es loco también creo que la meta de la Vallejo favorece más a la Vallejo de Fnatic que a la de que a la de G2 porque creo que Hansama está un poco estancado todavía en el Varus Ashe y este tipo de cosas que creo que es tan fuerte sobre todo la Ashe pero no creo que esté tan fuerte como la Kai'Sa y demás y este tipo de composiciones que le gusta mucho Fnatic de All In ¿no? y si algo peca Hansama desposicionase en las fights es más la segunda partida la podría haber ganado BDS porque Hansama estaba perma trolleando en las fights y yo creo que para ahí van a darle una vuelta y que no veo tan fino a Broken Blaze como los anteriores playoffs y los anteriores splits y veo mejor a Oscar entonces eso me da un poco más de tranquilidad que luego va a venir Caps totalmente enajenado 1 para 9 de fiesta 1 para 9 y va a dar igual la serie ¿sabes? pero yo espero que es una serie y debería ser una serie más reñida últimamente es un super hablador ¿eh? sí, verdad sí, sí o sea, le he preguntado este partido se lo he preguntado a More sí, More imagínate ha dicho 3-1 y ya me he eché me he chinao ya no, que ha sido a abrir la boca se ha sentido ofendido el chico de Fanatic Kase Rebel no sé cuántos más equipos nombrar que Fanel y no, se ha visto ofendido ha tenido que salir a defender a Fanatic o sea, More ha dicho 3-1 pero es que Enfric acaba de decir 3-0 para G2 ¿Enfric ha dicho 3-0 G2? ahora mismo lo acabo de escuchar yo no puedo mentir a la gente yo te digo prefiero que gane G2 o Fanatic prefiero que gane Fanatic ahora bien cuando me preguntan yo tengo que decir lo que pienso y pienso que es 3-0 para G2 ¿Quieres argumentar otra vez Eros? No, no ya no porque nos tenemos que ir porque imagínate le dar play y vuelva a repetir el mismo discurso tal cual nos diga Mayfric por qué rápidamente y nos vamos ¿Te imaginas que es una IA? Eso explicaría que me estoy hablando hoy más de la cuenta A ver ¿por qué? Básicamente porque uno tiene caps el otro no uno tiene una idea muy clara sobre jugar el otro no uno sabe en el momento clave que va a ganar y el otro sabe en el momento clave que delante tiene G2 y que se viene pocheada otra vez O sea vale me estás tirando la de el ADN y todas estas vainas vale 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 G2 tiene de padre a Fanatic y no es por casualidad G2 tiene de hijo y no es y no es por casualidad o sea muy bien Fanatic oigo este año sí cuidado cuidado de repente se siente G2 delante de tuyo y dicen ahí va papá perdón no he hecho los deberes déjame que me ponga a estudiar y ya está pues nada gracias por la mufada chicos va a ser tercero para Fanatic grande en free a ver a ver quién mufa más si Eros o en freak yo mufo pero él tiene mucho más poder de mufada oye yo lo que he visto de Eros es impresionante eso lo he visto yo en el MEC como diciendo no es que no me acuerdo ni quién era no sé quién va a ganar es decir eso darse la vuelta a la partida y decir ah no ahora ya no hay manera de que este equipo gane va a ganar el otro es decir eso y darse la vuelta a la partida pues pasó como tres o cuatro veces en la misma partida pero luego pasó durante la semana el peor resultado de su historia y espérate que el club no desaparezca tío a este paso me está muy guapo eso es lo que el construir está guapo eso es cierto es el principio pagado lo de que vaya a relegation por tu culpa no lo tenía de puto sonido ya ya es histórico eso el que vayas a alargar tu contrato porque vas a castear más partidas de las que deberías castear es histórico ya bien visto es histórico a playoff no va a llegar y ha dicho bueno como a playoff no va a llegar y está rumando por abajo está sacando los partidos por abajo que hay que jugar más mapa pero bueno gente hasta aquí que hemos llegado nosotros nosotros vamos a volver el domingo teniendo en cuenta que hay un mejor de tres que empieza supuestamente alrededor de las siete de la tarde que va a ser el camino contra más lions cuando acabe este mejor de tres es cuando nosotros vamos a abrir es decir puede que sea a las diez puede que sea a las nueve que no creo que sea a las nueve puede que sea a las once pero más o menos por ahí cuando acabe el último Best of Three ahí es donde abrimos nosotros que lo sepáis tendremos programa el domingo cuando acabe ese Best of Three el lunes hemos dicho el lunes y el miércoles eso es domingo, lunes y miércoles de de Superliga pero también abrimos mañana mañana que abrimos también obviamente porque hay que hacer el no, perdón pasado mañana perdón, perdón hoy es lunes mañana joder vamos a hacer sí, esta semana hacemos hoy obviamente martes mañana y pasado pasado a las diez y cuando acabe Superliga y luego el domingo cuando acabe el Best of Three y ya está la gente que se le va a olvidar no le digan mal ya han dicho cuatro días que se vengan algunos de ellos y le decimos cuando abrimos otro día si es que en realidad me estoy intentando convencer mañana pasado vuelvo mañana mañana eso y luego da igual que Marta se entere da igual que Marta se entere porque después de casi un año fíjoles, jueves, viernes, sábado, domingo aún pregunta todos los días ¿hoy hay programa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haced eso y tal día que la gente venga mañana ¿no? mañana a las diez pues mañana a las diez venís y os enteráis de cuando hay programa otra vez tienes toda la razón mañana a las diez abrimos aquí que vendré calentito de lo de Mbappé hasta pronto y nos vemos mañana chao, chao chao, chao, chao chao, gente chau, chao, chao